Haciendo su presentación para la tropa edición especial de Aladín Bryan de Lara San Jorge fantástica Bryan hembra Zaina que irá de 52 kilos al cuidado de rodillas Rodrigo Ramírez con la monta de Ramón Ramírez y representando la ciudad de Itagua de propiedad de Benito Armoa una hija de Aladín Bryan S.A. en una madre Head of Brasil por Future Mr. Yes número 4 de catálogo fantástica Bryan parale ahí por favor haciendo su presentación para la tropa de Lara San Jorge edición especial hijo de Aladín Bryan Haciendo su presentación Haciendo su presentación de Iguicuy es una hija de Aladín Bryan en una madre Head of Brasil por Future Mr. Yes e irá en la carrera con 49 kilos en la carrera con 49 kilos parale ahí parale ahí famous Bryan Lote número 1 encantadora Bryan de propiedad de Edgar García al cuidado de Edgar García y con la monta de Daniel Larrea representa a la ciudad de Ipacaray correrá la carrera de 45 kilos es una hembra castaña nacida 13 de diciembre de 2017 una hija de Aladín Bryan S.A. una madre malvada por Sing by Mama otro de los participantes parale ahí por favor flote número 1 encantadora Bryan